A su corta edad, Lindsay fue diagnosticada con tumor fibrosarcoma hace dos meses. Sin embargo, sigue tan sonriente como cualquier niña de su edad, aunque la enfermedad poco a poco le roba su infancia. Se puede decir que es normal, pero son complicados sus estados de salud. Tienen que ser muy cuidadosamente cuidados, tanto en lo que comen, tanto en lo que tocan, tanto con lo que juegan, donde están habitando. Pero tenemos fe que ella va a salir adelante y sí va a salir adelante, porque uno como padre lo único que le queda es tener fe. A pesar de todo, la familia se encuentra en lucha constante contra la enfermedad, con la esperanza de ver a su hija corriendo y saltando sin nada que preocuparse más que de su propio futuro. De hecho, lleva su primer ciclo de quimioterapia. De primero nos pusimos bien nerviosos porque al hablar de cáncer, piensa uno que se nos va a morir el niño o la niña como ella. Nosotros nos dan pocas esperanzas de vida, pero tenemos fe que va a salir adelante. El cáncer se presenta cuando los mecanismos de control del cuerpo se pierden. Esta enfermedad en un adulto es difícil, pero en un niño las complicaciones se multiplican, pues consume la energía del menor destruyendo sus órganos, los huesos y debilitando las defensas del organismo. Bueno, el que más frecuentemente se presenta es la leucemia. Nosotros tenemos alrededor del 60-70% de pacientes en nuestro programa de cáncer o de mato oncológicos pertenecientes al grupo de leucemias. Ahorita tenemos en tratamiento 138 pacientes, de los cuales, te repito, el 60-70% pertenecen al grupo de hematología o de hemato oncología, que son leucemias y el resto a tumores, a cáncerosos. El tratamiento puede incluir la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. En México es la segunda causa de muerte en menores de 5 a 14 años. En su mayoría son diagnosticados cuando la enfermedad está avanzada, disminuyendo las probabilidades de salir adelante. Los síntomas pueden ser muy vagos, como baja de peso, sudoraciones, fiebre sin un foco infeccioso específico, aumento en los ganglios, aumento de volumen en los ganglios, aumento en el tamaño de las vísceras, por ejemplo, el hígado o el vaso, palidez de tegumentos. Eso ya nos empieza a dar sospechas de que algo no anda bien. A veces se hacen exámenes y se detecta una normalidad sanguínea, en la cual ya sospechamos, por ejemplo, en leucemia y se le da tratamiento. En Saltillo existen programas y asociaciones como Niños con Leucemia AC, que ayudan a sustentar los gastos de las familias que tienen un menor con cáncer, pues tan solo una medicina para un tratamiento puede llegar a costar por lo menos 56 mil pesos. Pero en ocasiones no entran ciertos medicamentos, entonces es ahí donde entran niños con leucemia. Es donde nosotros compramos el medicamento oncológico para brindarle una mejor calidad de vida al niño. El personal de estas fundaciones se encariña tanto con los pequeños que cuando alguno fallece solo les resta la resignación y continuar apoyando. Aunque seas psicóloga o terapeuta familiar, o aunque ya tengas muchos años aquí, pues la verdad es que está la parte humana y sí te encariñas con los niños y te duele cuando los niños se van, cuando los niños fallecen y te encariñas con la familia también. Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y detección oportuna puede salvarles la vida. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Sandra Gaitán.